Empresas que trabajan con YPFB marchan y denuncian corrupción de la estatal petrolera. Aseguran que les venden material en sobreprecio, que se afectan a cientos de familias, se habla de millones de dólares. Y que YPFB improvisa al colocar autoridades. Todo, porque son clanes familiares. ¿Qué opinan? Ocupados porque habitablemente no solicita la información con diferencia de la compra de materiales. Y hay un acto subes de parte de la gerente en brindar esta información. Eso muestra que esta autoridad no quiere transparentar la compra de este material. Sino los precios que están, están más elevados que en el mercado libre. Este sobreprecio sería de un 20% aproximadamente o más. Mire, nosotros tenemos una experiencia de pasadas gestiones, donde la teoría se compraba 67 bolivianos. Y nos entregaron a nosotros a 17 bolivianos. Había un sobreprecio en todas las empresas de casi el doble. Pero lo que nos preocupa es la compra. Hay una compra directa. Por más de 2 millones, que debería parecer a que es esta. Las autoridades tienen que transparentar. Pues yo quiero hacer más bien un llamado a las autoridades llamadas por ley. Transparencia, a las autoridades del gobierno, a las autoridades del legislativo. Para que puedan volcar su mirada hacia lo que son estas compras. Y puedan hacer propuestas de informe. Dice, a ver, Corrupción y PFB en nido de corruptos. Dicen que prácticamente nos están maltratando allá. Nos están dando cañerías a un precio súper elevado. Que a nosotros no nos da para poder comprar. Cuando Yacimientos nos dice que nos está beneficiando, nos está facilitando cañerías. No es así. Nos está dando más caro y nos afecta. Nos afecta nuestro bolsillo económico. Por eso estamos en las calles. Pedimos que nos entiendan, por favor. Eso justamente nos mencionaba. Que prácticamente les estarían dando casi al doble del precio que ellos adquieren. Y eso que Yacimientos tampoco actúa y demás cosas por ley. Exacto. Yacimientos nos entrega una cañería. Que sí es cara. Está mucho más cara de lo que está en una ferretería normal. Y nos dicen que nos están facilitando. Y para el colmo nosotros podemos sacar el material de ahí para ayudarnos económicamente. Pero no es así. Porque no nos emiten factura. Y como ya había dicho, nos entregan más cara la tubería. ¿Cuándo ya están así con este tipo de irregularidades y yacimientos? Mira, esto ya se venía a venir ya. Porque nosotros habíamos pedido a Yacimientos que nos entreguen un informe. De cuánto ellos están comprando la cañería de la empresa que hayan contratado. Pero a la fecha no nos dijeron nada. Y de manera arbitraria y autoritaria han dispuesto a los distritos que se reparta la cañería y se cobre tal mundo. ¿Cuántas familias más o menos se ven afectadas con este tipo de acciones? Que de repente pueden ser ilegales, ¿no? Porque finalmente se está hablando de posible corrupción. Mira, nosotros acá en el departamento de La Paz. Habemos como 800 empresas instaladoras de gas, ¿no? Si es que no son 900. Entonces está afectando directamente a todas estas familias. Y también a los que son dependientes de nosotros, ¿no? Como sean nuestros instaladores, proyectistas. No hay incluso gente que se gana desde el día a día haciendo cavaciones, empotando medidores, ¿no? Sin contar con las terreterías a quienes nosotros compramos materiales, ¿no? Que por este motivo de las cañerías ahora se está paralizando varias cosas. Mira, nosotros vamos a decir que ya hace años atrás que existe una corrupción en Yacimientos. No, y estamos pidiendo transparencia. Siempre hemos pedido transparencia. Hemos pedido en varias movilizaciones auditorías, auditorías a YPFB. Pero como tal no hacen nada, ¿no? Y eso genera una molestia en las empresas. Es verdad lo que tú dices, ¿no? En Yacimientos hay un nido de corrupción, ¿no? Y bueno, nosotros estamos viendo la manera de poder parar todo esto mediante nuestras movilizaciones.